Y ese cambio, solamente una cosa, me lleva una anécdota para que lo entiendan bien. Corría el año 91, agosto del 91, no me olvido más, y yo ahorrando de mis primeros laburos, me compré mi 386. ¿Quién se acuerda que era una 386? Muy bien. La XT, la AT, la 386. 2 MB de RAM. Disco de 40 MB. Doble casetera. Y monitor ámbar, no el verde. 1.599 dólares. La tonelada de soja en el año 91 estaba a 150 dólares. Necesitaba casi 11 toneladas de soja para comprarme mi 386. El año pasado me compré mi Lenovo con 2 GB, 250 GB del disco rígido, pantalla de 10,1, 19 millones de colores, Wi-Fi, Bluetooth, 3 USB, 400 dólares. Necesito una computadora y pico para comprar una tonelada de soja. Ese es el mundo. El mundo cambió. Lo industrial cada vez vale menos. Y las commodities valen cada vez más. Pero eso es nuevo. Eso es de los últimos años. No es de la historia. Uno toma los 100 años de historia y todavía las commodities están ahí. Pero tomás del 94 para adelante y el precio de las commodities se fue para arriba. Y los industriales para abajo. Y tómenlo de experiencia de vida de ustedes. Acuérdense, años 70, 80. Te casaste, arreglás tu casa y tu mujer te dice hay que colgar estos cuadros. Y entonces necesitaba una perforadora. ¿Quién tenía una perforadora? ¿Y hoy quién no tiene una moladora al pedo que nunca usó y que tu mujer dice ¿Para qué tenés esto? Porque la compré en el Combo en el Easy que estaba 2x1. Yo soy uno de esos, obviamente. Que todavía no sé para qué sirve una moladora pero la tengo intacta. El Combo me costó 250 pesos. Pero eso es nuevo. Tenemos telefonitos todos rápidos, chigros, valo, cambia. Eso es nuevo. Porque los bienes industriales han perdido muchísimo valor. ¿Quién entendió esto primero? IBM. IBM, el creador de la PC. Fue el primero que dijo la PC ya no tiene más sentido. ¿Esto lo tiene que hacer quién? La china. ¿Y le vendió la PC a quién? Al Lenovo. Y dijo el negocio está en el software. No en el hardware. El hardware lo van a hacer los chinos. El negocio está en otro lado. Pero eso es un cambio de los últimos años. Entonces cuando nosotros estudiamos la economía mundial y vivemos con la sustitución de importaciones y los procesos de industrialización. Flaco. Todo bien. ¿Sabes qué? Era otro mundo. Hoy Raúl Previs, y yo recomiendo leerlo mucho porque fue un gran economista argentino. Estudió los deterioro de los términos de intercambio agarrando el precio del trigo de 1878 a 1950. Y cómo había perdido 32% de su valor en esos casi 80 años para comprar el mismo textil. Entonces él dijo, tenemos que dejar de producir los bienes que cada vez valen menos. Porque los que consumen son los países desindustrializados y los ricos y cada vez consumen menos de alimentos. Entonces de su ingreso cada vez nos llega menos. ¿Saben cuál es ese pequeño problema? Que ese mundo no existe más. Del año 94 hasta ahora los términos de intercambio crecieron 38% para nosotros. Lo que Previs le cayó 32% en 80 años a nosotros en 16 años no subió. 38%. Y es otro mundo. Y a la Argentina le cuesta entender que está en otro mundo. Pero no es solamente Argentina. Por eso Latinoamérica crece lo que crece. Por eso África crece lo que crece. Por eso Asia crece lo que crece. Entonces antes Estados Unidos estornudaba y nosotros nos resfriábamos. Hoy Estados Unidos tiene línea de fiebre y los problemas de nosotros pasan por otro lado. Ahora el día que estornude China, ese es el estornudo. Perdón esta introducción, pero quiero entenderlo por qué. Porque estructuralmente la situación de la Argentina como América Latina en el mediano plazo es espectacular. Y el horizonte es espectacular. Porque hay tanta gente pobre todavía que va a entrar. Las estimaciones de Naciones Unidas da. Somos 7.000 millones de habitantes ahora con 1.800 millones de clase media. En el 2050 vamos a hacer 9.000 millones de habitantes y se calcula que con 5.000 de clase media. Y eso es muy interesante. Y acá dice 10 minutos y estoy mintiendo como una magdalena. Vamos. Esto es Argentina. Si uno no sabe nada de Argentina va rápidamente al INDEC y mira algunos datos del INDEC. La inflación 0.8 en julio, 5.9 acumulada, da un anual del 10. 10,1, 10,2. Si uno pone los países en orden de América Latina, el primero que tiene más inflación es Venezuela, el segundo es Argentina con 10,1. La inflación del INDEC es la segunda más alta de América Latina y es el doble del promedio de la de América Latina. La del INDEC. Para colmo la mayorista es más alta y la de la construcción creció 19% en solo 7 meses. ¿Qué me dice el INDEC? Miren lo interesante. 2011-2012. ¿Lo ven? Enero 07-09. Febrero igual. Marzo 08-09. Abril igual. Mayo 07-08. Junio igual, julio igual. Al margen de la simetría, distinto igual, distinto igual, distinto igual, siempre es para arriba. Hoy por hoy, la inflación del INDEC de este año es 0,4% más alta que la inflación del año pasado. Es decir, el INDEC me está diciendo no que hay desaceleración inflacionaria, no que la inflación esté igual, sino que la inflación está creciendo. Los cálculos del Congreso, que son los que puse al lado, me da que estamos un punto por arriba de la inflación del año pasado. Y eso es interesante, ¿por qué? Por el siguiente dato. ¿Qué me dice de la actividad económica el INDEC? El EMA, estimador mensual de la actividad económica, junio contra junio, crecimiento de la economía, 0. El industrial, julio contra julio, menos 1, 2. La construcción, junio contra junio, menos 0, 8. Me está diciendo, la inflación es más alta y la actividad económica se paró. Eso se llama esta inflación. Que no es la situación del 2009, porque en el 2009 la economía se cayó, pero la inflación también bajó. Y esta inflación no es tener una inflación alta. En el 2009 terminamos con menos 2 de PBI y 14 de inflación. Pero veníamos de 23 de inflación. Este año, a diferencia del 2009, el PBI cayó, pero la inflación, ¿qué hizo? Oso. Y el escenario es distinto. Y vamos a tratar de explicar rápido por qué es distinto. Voy a dejar varios temas acá, pero este es rápido, que lo va a tocar en parte. Este es el último dato de empleo. 7, 3 bajó a 7, 2 el desempleo. ¿Lo ven? ¿Desempleo? 7, 3 a 7, 2. Y como crea traer a un economista brillante, les muestro a la vez que el empleo bajó. De 43, 2 a 42, 8. Es decir, tienen un economista que dice que el desempleo bajó y el empleo también. Es medio como raro el pibe. Curra bien. Lo que pasa es que bajó la tasa de actividad. Es lo que yo llamo el efecto Humberto Rovira-Alta. Rovira-Alta trabaja, busca trabajo, no es desempleado. Es un ídolo, pero no desempleado. Él y Alejandro Gravier son los dos tipos que uno tiene como horizonte. Pero es este el punto. El empleo no crece en Argentina. El desempleo bajó porque cayó la cantidad de gente que busca trabajo. Que es distinto. Entonces mucha gente me dice, hey, no consigo gente que labure. Sobre todo lo que se llama mano intensiva de cosecha, no consigo gente que labure. No, no conseguís. Y no vas a conseguir. Y el salario, y esto es muy interesante, cómo está creciendo el salario. Porque creció 26,37 en el 2010, 29,45 en el 2011. Y según el INDEC, el salario en relación al año pasado viene creciendo 4 puntos menos que el año pasado. Es decir, el INDEC me está diciendo que los salarios crecen 4% menos que el año pasado y que la inflación es más alta. Por lo tanto, es de esperar que el nivel de consumo, ¿qué pasa? Caiga. ¿Y qué es lo otro interesante? 26,37, 29,45 implicó que el salario estaba muy por arriba del crecimiento de la inflación. Que ya no es el caso. Vamos a ver los pilares básicos y qué cambios en este año para que las cosas estén sucediendo y por qué hay tanta restricción, etc. Esta es la recaudación del sector público. En el mes de agosto. 60.000 millones de pesos. Un 29,2% más. Así que realmente un buen crecimiento de la recaudación. 34 ganancias, 24 el IVA. ¿Lo ven? Vamos a ver. Enero-agosto. 440.000 millones de pesos. Yo les quiero recordar que YPF, que es la empresa que más factura en la Argentina, el año pasado facturó 56.000 millones de pesos. Digo, un mes de recaudación es mucho más de lo que recauda YPF en un año. Y las ganancias de YPF de 5.000 millones de pesos son dos días y medio de recaudación. ¿Ok?